La jornada de hoy, primero nos gusta el conjunto de los Philadelphia 76ers, juego y menos. Nos gusta Denver a ganar el partido de Atlanta, nos gusta más Boston a ganar y también Chicago a llevarse la victoria. En la cuarteta nos gusta Philadelphia, juego y menos. Denver a ganar y Atlanta, el partido a más. En la tripleta, Philadelphia a menos, Denver a ganar y el partido de Atlanta y Toronto a más. El palecito nos gusta Boston, el NBA a ganar, Chicago también a ganar. Y el directo, el moneymaker, Philadelphia a llevarse la victoria. Con esto le damos punto final a esta edición de los guruses de Pio Deportes. No sin antes recordarles que estamos de lunes a viernes a las 4.30 de la tarde y los sábados 11 y media de la mañana. También CDN Radio, a través de CDN Radio Pio Deportes, todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche, sábados de 5 a 7, de 6 a 8 y domingos de 5 a 7. Así que para Eduardo Santana y quien les habla, Fabricio Geraldino, ha sido un enorme y muy grato placer. Quédense con la programación de esta CDN Deportes y el programa que viene a continuación, La Voz del Fanático. Bye, bye. La Voz del Fanático.